Pero tú no estás Vamos al rato, pareja Vamos al rato, la voz Esta música y el sabor, Guillermo Reyes Echale sabor, baile con sabor Quiere con sabor Quiere, 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 quiere Quiere, 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 quiere Oye, reyes Vane conmigo, sonidos salteos Cuando los chavalitos están Miguel La tropa del invierno es el... Sosina Sosina, constelación 82 Oye, qué sabor Echale sabor esta noche A la tarde se salva Venga esta noche Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre es mi ser Y me da fastidio pensar Que tú estás conmigo Esta noche para Hermosa y Giazi La 1116 Ya no se lo vayan esta noche Vamos Y el quino mix Vaya Barrio 23 en ellos Parrio 282 Todo su ganado en esta noche Vaya Y el quino mix Venga esta noche los dragones ches Todos los chamangos En el escenario De Azoteca Perros callejeros Lucas de Minerales De Nacía Rosas Metálicas de la Popular Casillas de Caneras Cabellas Pinos Locos Menos en la Rampi Y después del doce Johnny Daniel Viento Nescuarita El Pireña El Vampiro El Mati Y Sirona Por Rosi Kamiago Sabuelito Y Sirona Por Beira Hidroel Tantra Y Gertdolpan Y Nacalpan De formida Sonido Constelación 82 Esa noche, pero tú no estás Sonido Constelación 82 ¡Ay, qué sabor! Para yo le suena el amor, el Bobo Mix Lampito 82, sabor el pajarito Caniquille Paño Maris, va a gostar Acá te pegue el callo Inencansable Strache Strache Salsa ¡Oye! Ríos, ordenado y sin piel ¡Eta música ya se va a tener el reyes! ¡Venga, seducha el lunes del 82! ¡Van diciendo el amor, la traviesa llenar! ¡Sin perléticos, cuatro, cinco! ¡Ven! Sonido Constelación 82 ¡Van los leves, lleno de que te pegue siempre! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, tres, cuatro! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, tres! ¡Ocho, tres! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Suscríbete al canal! 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 El luna de 82 Dónde la hechizosa manía Tapachito donde me duele el palo La cañita y el Venga amiguitos, sonido silencial Va con Núñez Reyes Y toda la banda 8-2, 8-2, 8-2 Sonido Constelación 82 ¡Ay, qué sabor! Échale sabor, dice Venga pa' llamar y quique panchito 6 Toda la banda del perreño Segundo presente Miquel de Lisba La doble S ¡Ay, qué sabor! Échale sabor, dice Sonido Constelación 82 ¡Dócila! Desamparado Shredder Toda la banda de Toluca El Gómez Sobrino Cerceros Van a la perreño salsa ¡Ay, ay, ay, ay! Dice Oguien Reyes Las 82 Indescentiles del sabor Y todo su ganado La banda de frisco Chulas del alto El Gómez Sobrino Cerceros de la banda de Juanana El Pollo Sonido Constelación 82 Échale sabor, dice Los pequeños del futuro La banda de Toluca Venga esta noche peluchas de guerra Venga esta noche peluchas de guerra Venga esta noche peluchas de guerra Venga Iberlático Champoco Santéspa Echadito Marcucito Y Criscel ¡Ajó! Oye Reyes En la música y el sabor de Miguel Reyes Bailación de Andalucía, Constelación 82 Sonido Constelación 82 Échale sabor Dale Skiper Ahí entra para guerrero Ya se va Miguel Reyes Ya se va Barrio Solidero Ahí nos acompaña El famoso Sapo Los que me amabes Ya se va Ya se va Venga mi quita el Richard El Zahir Y la hermosa Esperancita y toda la banda De alto nivel que se encuentra presente en esta noche especial Fue un saludo de parte del tri